Hola, soy Alejandra Benito. Vengo a decirte que me uno a la campaña Activa la Conciencia con Energía y Eficiencia. Para fortalecer nuestro sistema eléctrico nacional, es importante que tomemos las medidas necesarias en tu oficina, en tu hogar, en cualquier espacio. Usa eficientemente todos los aparatos electrónicos. Únete a esta campaña y activa la conciencia con energía y eficiencia. Un día de eficiencia.